Muy buenos días a todos y bienvenidos a este 10 de marzo que con gran emoción estamos conmemorando en este día el Día Mundial del Riñón. Mi nombre es Ángela Díaz y soy la directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico. Este día es sumamente importante para todos nosotros porque venimos de celebrar, prácticamente de cerrar una temporada de dos años que hablamos de una pandemia, lo que fue el COVID, pero en silencio venimos experimentando una epidemia a nivel mundial desde hace muchos años y estamos hablando de las enfermedades renales. Por eso es que en este día es importante poder hablar de estas enfermedades que están atacando y avanzando y creciendo en nuestra población cada día más. Así que hoy con mucho gusto les presentamos nuestra entidad, Consejo Renal de Puerto Rico, una entidad sin fines de lucro creada desde el 1976, en donde hemos visto cómo nuestra población ha ido experimentando cambios y hemos visto cómo la población renal ha ido en aumento, particularmente en esa etapa que nosotros llamamos la etapa terminal de la enfermedad renal. Pacientes que requieren o necesitan de un tratamiento sustitutivo como lo es el tratamiento de diálisis o como lo es el tratamiento de trasplante. Así que hoy estamos uniéndonos a todos los países en el mundo en esta conmemoración del Día Mundial del Riñón y a veces no podemos saber cuál es el problema si no hablamos de números. Y para ponerlo en contexto, aquí en Puerto Rico el estimado de pacientes renales en estadios tempranos es entre 320.000 a 350.000 personas y eso es un estimado muy conservador porque es muy complejo mantener estas estadísticas. Pero viendo el aumento que estamos viendo en casos de diabetes y de hipertensión, que en Puerto Rico estamos hablando casi un 17% de la población es diabética y estamos hablando que más de un millón de personas son hipertensos, pues entendemos la relación que existe directamente con las enfermedades renales y por qué han ido en continuo crecimiento esta población. La preocupación mayor que tenemos es que cada día son más jóvenes. Antes hablábamos y le decían a las enfermedades renales las enfermedades de los viejitos y nada más lejos de la realidad. Cada vez vemos que más personas entre las edades de 35 a 45 años es el grupo de mayor crecimiento. Así que en este día queremos sembrar conciencia, tender puentes de colaboración realmente y poder trabajar en la parte preventiva, en lo que es la detección temprana y el diagnóstico temprano de la enfermedad renal. Y sabemos que hay muchos determinantes sociales que influyen en el acceso a los servicios médicos. Pero para eso está el Consejo Renal de Puerto Rico. Nuestra entidad tiene una multiplicidad de servicios a la disposición de la población completamente gratis. Nosotros trabajamos desde el área de epidemiología, estudiando el comportamiento de la enfermedad aquí en la isla, viendo cómo va desarrollándose y va trabajando en la población, en qué regiones encontramos más pacientes, vamos viendo dónde están las unidades de diálisis en relación con la población, dónde hay escasez de recursos, por ejemplo oficinas médicas de nefrólogos. Y estudiamos todo eso para poder hacer recomendaciones a nuestros líderes gubernamentales y a los proveedores de servicios para que puedan expandir y poner más recursos a la disponibilidad de nuestra gente. También tenemos el área de comunicación social para la salud. Hoy, que es el Día Mundial del Riñón, todo este tipo de eventos, que como ven a mi espalda tenemos el logo de este año, Tendiendo Puentes en el Mundo Renal, pues para nosotros es bien importante poder contar con un equipo de personas que nos ayuden a llevar este mensaje a mayor cantidad de personas. Y entendemos que medios como este, el de la medicina, la revista de medicina y salud pública. Y la colaboración que tenemos nos ayuda y nos permite tener mayor alcance. También tenemos un área como la de tecnología para la salud. Es importante saber dónde están nuestros pacientes y que se puedan registrar y ya lo pueden hacer de forma digital. Así que esa área de tecnología para la salud busca tanto educar al paciente en tecnología, como también el que puedan registrarse para nosotros poder identificarlo y colaborar y llevarle nuestros servicios a cada uno. Tenemos un área como la de salud renal comunitaria. Una de las más solicitadas son las clínicas de cernimiento completamente gratis para esa detección temprana. También tenemos lo que es el área de cuidado dirigido, donde tenemos servicio de nutrición. Tenemos servicios psicológicos disponibles no solo para el paciente, sino para los familiares también. Y tenemos también lo que es la disponibilidad del servicio para todo el que trabaja en nuestra comunidad renal. Así que culminamos con un área también que es la de atención al paciente, donde entendemos que hay que evaluar las condiciones sociales en las que viven nuestros pacientes y qué es lo que puede afectarlo. Desde lo económico, la distancia, problemas con transporte, para que cada uno pueda realmente tener acceso al servicio que necesita. Así que todas esas cosas son las que estamos evaluando en este día, conmemorando que realmente es importante ya no tanto hablar de la enfermedad. Queremos hablar de salud renal. Queremos hablar de prevención. Queremos que ese número no siga en aumento. Así que nuestra invitación es a cuidarse. Nuestra invitación es a visitar sus médicos y preguntarse, si no lo ha hecho hasta el día de hoy, cómo están funcionando sus riñones. Hágale esa pregunta a sus médicos. Estoy viendo aquí un comentario. Dice, doctor, usted indica sobre los primeros síntomas. ¿Es posible que nos explique un poco más? Sí. A veces todas las personas podemos confundir esos primeros síntomas de enfermedad renal y no enterarnos hasta que está muy avanzado. Síntomas tal vez como un dolor en la espalda baja, de verdad, pues a lo mejor decimos es que he estado trabajando todo el día, me duele la espalda, me duele la cintura y no lo relacionamos a los riñones. Vemos unas presiones arteriales elevadas y descontroladas, pero nunca pensamos que la causa puede estar en los riñones, ¿verdad? Vemos hinchazón tal vez en los tobillos, en las coyunturas, ¿verdad? Tal vez en el rostro, alrededor de los ojos y pensamos que estamos reteniendo líquidos, que estamos, ¿verdad? Estamos, tenemos cualquier otro problema, pero no lo relacionamos a los riñones. Vemos cansancio, fatiga. El 70% de los pacientes, por ejemplo, que están en diálisis son diabéticos. El otro 15% son, provienen de la hipertensión. Así que casi siempre estamos relacionando nuestros síntomas a otras enfermedades y no pensamos la relación que puede tener con los riñones. Por eso es tan importante prestar atención. Cada uno conoce su cuerpo. Así que cualquier síntoma es importante. Lo más importante es que vaya a su médico y le diga, yo quiero saber cómo están funcionando mis riñones. Dígame en qué nivel yo estoy, ¿verdad? Si quiere aprender de todo esto, de la salud renal y las enfermedades renales, en el día de hoy el Congreso Renal de Puerto Rico estará celebrando el segundo congreso virtual para pacientes renales y cuidadores. Así que lo estaremos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales. Pueden participar y escuchar. Por primera vez, estamos uniéndonos a países como Colombia, Argentina, España, Estados Unidos. Estamos todos enlazados. Así que enfrentando exactamente la misma situación con las enfermedades renales. Vamos a estar abundando sobre estos temas. Dice, buenos días. Hay alimentos que deben ser evitados para prevenir la enfermedad renal. Mi invitación siempre es a mantener estilos de vida saludables y eso incluye la nutrición, ¿verdad? Una dieta balanceada. Pero cada uno de nosotros puede tener o enfrentar condiciones de salud que requieran ajustes a esas dietas balanceadas. Así que lo más sabio sería conversar con un especialista de la nutrición que pueda evaluar sus laboratorios, para que pueda evaluar su condición de salud y hacer las recomendaciones propias. ¿Ok? Así que un poco eso es lo que estamos en el día de hoy, ¿verdad? Invitando. Así que los panelistas de nuestros congresos van a ser multidisciplinarios. Así que van a tener de todos los temas un poquito. Doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo de cáncer de riñón? Ahí yo no soy especialista en medicina, ¿verdad? En cáncer de riñón ya hay otros factores también, hasta incluyendo el genético. Cuando usted, ¿verdad? A veces no podemos ni precisar realmente una razón para el cáncer del riñón. Igual que no lo podemos precisar para otras condiciones. Hay unos factores que se van presentando como la obesidad, como el factor genético, como si fuman o no fuman. Todo eso va causando un daño, un impacto en nuestros órganos, incluyendo los riñones, que pueden tener sus efectos a largo plazo, ¿verdad? Pero ciertamente yo creo que esa es una pregunta que debemos también abundarla con un médico oncólogo que nos pueda dar más información al respecto. ¿Tenemos suficientes médicos en Puerto Rico relacionados con enfermedades en los riñones? Pues no creo que sean suficientes porque la situación está en aumento, pero sí les puedo decir que hemos visto un incremento en médicos muy jóvenes que se están especializando en nefrología y ha habido un resurgir durante los últimos, diría yo, cuatro o cinco años. Lo que nos alegra mucho. Hace unos años yo tenía mucho temor porque estábamos hablando de unos 60, 70 nefrólogos para toda la isla y ahora estamos hablando de que ya superamos los 100 nefrólogos. Muchos de los que han estudiado han estado regresando a Puerto Rico, que nos alegra inmensamente porque la necesidad existe, es palpable y esto continúa en aumento. Así que, ¿cuál es la incidencia en Puerto Rico? ¿Nos puede ampliar sobre eso? Bueno, como les mencioné al principio, el estimado de pacientes renales está entre 320.000 a 350.000 personas, un estimado bien conservador de los que están en estadio 1 a 4. Cuando hablamos del estadio 5, hablamos de pacientes que están en fallo renal, pero están prediálisis, diálisis y trasplantado. En prediálisis, el cálculo generalmente está entre 200 pacientes a 300 pacientes, preparándose para empezar en cualquier momento pronto ese proceso de tratamiento de sustitución en su función renal. En estapa terminal, recibiendo tratamiento de diálisis, estamos hablando que ya en Puerto Rico superamos los 6.500 pacientes. La incidencia es que cada año, el aproximado o el promedio de personas que llegan a diálisis es de 1.000 a 1.300 pacientes aproximadamente. ¿Qué nos preocupa de este número de 1.000 a 1.300 pacientes? Nos preocupa que en mortalidad tenemos ese mismo número aproximadamente. Llegan la misma cantidad de los que fallecen en etapa terminal de diálisis. Así que eso es un número alarmante. Eso nos ocupa entre los primeros 10 lugares de mortalidad en pacientes de diálisis en Estados Unidos. Por lo tanto, el trabajo de tratamiento, ¿verdad?, que va alineado a todo lo que es el de diálisis, es bien importante. La nutrición, el tratamiento de salud mental, todo el control de diabetes, hipertensión y todas esas, ¿verdad?, las condiciones que acompañan también la renal. Y en trasplante tenemos aproximadamente unas 3.000 personas trasplantadas en Puerto Rico que han sido trasplantadas aquí y fuera como tal. Así que cuando vemos en esa etapa terminal el número puede estar entre 9.000 a 10.000 personas para una isla que relativamente es pequeña comparada con otros países, ¿verdad? Puerto Rico se encuentra entre los primeros 10 lugares a nivel mundial con mayor incidencia y prevalencia de enfermedades renales cuando hablamos de tasa por cada 100.000 personas o por cada millón de habitantes. Así que eso es bien importante que entendamos esa realidad que nos acompaña. Doctora, las enfermedades renales pueden tener un factor genético involucrado, por supuesto. Una de esas condiciones son los riñones poliquísticos. Así que el factor genético siempre está presente y siempre van a ver en todas nuestras documentos, ¿verdad?, educativos que entre los factores de riesgo está el genético. ¿Qué pasos debo seguir para hacer un seguimiento a mis riñones? ¿Cuánto tiempo debo ir a hacer un chequeo? Bueno, eso va a depender si tiene algún diagnóstico ya renal o no. Si usted es paciente diabético, la recomendación mínima es que visite a su médico por lo menos y le pida que le hagan los laboratorios para revisar su función renal una vez al año, por lo menos, si es verdad diabético o hipertenso. Así que yo creo que eso se le recomienda a todo el mundo y la prueba es una prueba sencilla, lo incluyen en el panel metabólico que nos hacemos casi todos, debemos hacernos casi todos una vez al año. También una prueba de orina nos puede ayudar y verificar si tenemos albúmina, proteínas en, ¿verdad?, albúmina elevada o presencia de proteína en esa orina y eso nos puede ir dejando saber que algo está fuera de lo normal. Es simple, es sencillo, ¿verdad? Lo que tenemos es que irle a preguntar directamente a nuestro doctor primario, doctor, dígame cómo están mis riñones, yo quiero saber que estoy bien de mis riñones. ¿Cuánto debo ir? Pues va a depender en qué estadio de la enfermedad renal. A medida que va avanzando, las citas con su nefrólogo deben ir aumentando. En los primeros estadios, tal vez una visita dos veces al año a su nefrólogo para control es suficiente, pero en la medida que ya va avanzando, eso requiere entonces que vayan aumentando las visitas con el médico. ¿Ok? No tengo por aquí más preguntitas, no estoy viendo en el panel, tengo una, sí, aparece una. ¿Qué tipo de actividades vamos a encontrar en el evento de que nos hablan? Hoy van a ser todos charlas, es prácticamente un evento realmente transmitido electrónicamente. Van a ver conferenciantes de los países que ya mencioné anteriormente y un panel, como ven aquí hay una mesa detrás de mí, va a ver un panel reaccionando a los temas y poniéndolo en contexto, hablando de cómo todo está aquí en Puerto Rico. Así que vamos a estar a través de nuestras redes sociales, específicamente nuestra página de Facebook Live, se pueden conectar, lo van a ver en vivo sin ningún problema. Si tuvieran algún problema también hay un enlace en nuestra página de internet que nos pueden conseguir en conseguir en Facebook Consejo Renal de Puerto Rico y ahí hay un enlace para que entonces puedan entrar a la plataforma Zoom y ahí podrán tener acceso a ello. Va a ser transmitido en horario de Puerto Rico de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tendremos también participación artística para nosotros. Nosotros somos todos musicales, así que si no hay música en algo que hagamos, algo no está bien. Va a haber participación artística, vamos a tener imágenes y testimonios de pacientes, vamos a tener testimonios también de profesionales que están dando servicios a nuestra comunidad renal aquí en la isla. Así que están todos bienvenidos. En la prensa del país también hay un artículo para ese que nos preguntó sobre el cáncer del riñón. Hay un artículo en el periódico de la prensa del país que pueden evaluar más sobre esa parte porque escribieron sobre el cáncer del riñón. Así que los invitamos a que lean ese suplemento también. Yo agradezco la oportunidad que nos han dado al Consejo Renal de Puerto Rico. Para mayor información nos buscan en la página de internet www.consejorrenal.org o al número de teléfono 787-765-1500. Estamos a la orden. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com